Son exactamente las 23 horas cuando arrancamos hora 23. En realidad ya lo hicimos con los goles de los partidos del fin de semana en el Campeonato de la División Profesional. Vamos ahora a adelantarles algunos de los temas que trataremos más adelante. Nos ocuparemos, por ejemplo, de la vigencia del Sistema Único de Salud. A partir de esta jornada, los médicos de todo el país comprometieron su participación a través de la atención gratuita en los tres niveles del sistema de atención médico. Sin embargo, todavía se registran algunas dificultades. No existe suficiente medicamento para muchas recetas. Hay algunas colas en varios hospitales públicos. Y los problemas que ya se manifestaban antes de la vigencia del SUS todavía están en pie. Recordamos que existen tres gobernaciones, las de La Paz, Santa Cruz y Tarija, que aún no han firmado los convenios con el Ministerio de Salud para recibir el apoyo presupuestario correspondiente. Nos ocuparemos de ese panorama y de algunos comentarios y consecuencias en algunos instantes. Muy buenas noches a todo el país. Sean bienvenidos en este primer día hábil de la semana. Atención a toda Santa Cruz, a todas las familias. Estaremos hablando sobre los días verdes del mercado abasto. Todos compramos frutas, consumimos verduras para el desayuno, la merienda, el almuerzo, la cena. Así que este tema les viene como anillo al dedo. ¿Quieren saber de qué se trata esta feria? Pues en minutos nada más les estaremos dando todos los detalles desde nuestra unidad MOV. Cuidar de la tierra y cuidar de la naturaleza sin duda es una de las mejores maneras de cuidar de nosotros mismos. Esas fueron las palabras del alcalde Luis Revilla cuando se decidió a quién durante las últimas semanas fue la inquilina especial del zoológico Bestipacos de la Ciudad de La Paz. Estamos hablando de la Cóndor Falca, un ave que fue rehabilitada en el zoológico Paseño durante más de 50 días. Y el pasado viernes fue puesta en libertad. Levantó vuelo durante muchas personas que fueron testigos de este acto que muchos lo consideran como un hecho histórico. ¿Por qué? Bueno, vamos a conocer todos los detalles y vamos a responder muchas preguntas en los próximos minutos ya que estaremos hablando de la Cóndor Falca. Pero eso no es todo, además hablamos del Corso de Corsos finalizó y con ello se cierran todas las actividades carnavaleras. Debemos recordar que el Corso de Corsos se posesionó muy bien en los últimos años, sin duda es uno de los principales elementos del carnaval y además cuenta con el respaldo de las principales instituciones de la Ciudad de Cochabamba. Y esta noche vamos a realizar un análisis acerca de cómo se desarrolló el Corso de Corsos 2019. Esta evaluación la haremos junto al alcalde de la Ciudad de Cochabamba. Así que estén atentos porque todos los detalles lo tenemos en adelante. Bienvenidos a Hora 23. Hora 23 Ese es parte del menú que les ofrecemos para esta noche en Hora 23. ¿Qué tal si comenzamos a desarrollarlo? Nuestro primer tema, la vigencia y la marcha del Sistema Único de Salud. Antes de una entrevista, está con nosotros un senador del MAS para evaluar esta política de Estado. Nos ocupamos de revisar cuál es el panorama que se presentó en esta jornada, una nueva semana de inicio del SUS. Vamos a esta nota del Departamento de Noticias de Bolivisión que grafica ese panorama. Filas desde las 3 o 4 de la madrugada y que van creciendo a medida que avance el día. Falta de insumos y medicamentos que deben ser comprados por los familiares es parte del panorama en el Hospital de Clínicas. Lamentablemente no hay un suero que cuesta 8 bolivianos. La atención es verdaderamente muy, como les digo, lamentable. Hay viejitos que están postrados en la cama. Y mire, esta es una receta que me dieron que realmente vale 8 bolivianos, pero el seguro debería cubrir, ¿no? Esto. Desde las 4 de la mañana estamos. ¿Ya parado acá? Parado acá. ¿Y el frío? El frío, imagínense con tanto frío y tenemos que soportar esto. Visitamos muy temprano este nosocomio y no solo es filas lo del seguro del adulto mayor, sino también para quienes buscan consulta externa. Muchos con malestar deben soportar y enfrentar esta situación. Mi señora madre, ya tiene 60 años y mire, como dice el señor, estamos aquí desde temprano, 4 de la mañana y hasta ahora nos reparten fichas. ¿Y al hacer fila uno también puede enfermar? Claro, ¿no? Se pasa como decimos vulgarmente, el frío, todo eso, ¿no? Todo este cuadro que le mostramos se da a la espera de que el seguro único de salud se ejecute en el departamento a riesgo de que la carga de pacientes se pueda incrementar, siendo que la medida del SUS aún no se aplica. Ese es un ejemplo en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz, aunque similares escenas se han registrado en otros hospitales, en otras capitales departamentales. Les decía antes de presentar esa nota, que contamos con la presencia de un senador del MAS, se trata de Efraín Chambi, que nos visita esta noche en Hora 23, para hacer una valoración del arranque y la marcha en una primera etapa del SUS. ¿Cómo estás, senador? Buenas noches, bienvenido. Distinguido periodista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un seguro cordial a sus televidentes, principalmente a los sectores sociales al que representa la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una semana y pico de la vigencia del Sistema Único de Salud, lo veíamos en la nota, algunas deficiencias, todos anticiparon que no se iban a resolver de la noche a la mañana. La Asamblea Legislativa ya cumplió con su misión a través de la normativa correspondiente. Ahora, externamente ya, desde el punto de vista del legislador, ¿cómo ve la aplicación de esta medida? Nos toca evaluar, ¿no?, justamente para ver ya la implementación gradual que se ha anunciado. Como Asamblea, como legisladores, nos tocaría fiscalizar, hacer seguimiento, la aplicación y el debido cumplimiento de la normativa vigente en el país. En una pasada entrevista, en este mismo medio, hacíamos referencia a presupuesto, recurso humano, infraestructura, equipamiento, medicamento, que las mismas estaban garantizadas. Y lo hemos expresado con datos específicos, inclusive. Ahora, obviamente, toca asumir a los niveles autonómicos en la concurrencia que nos toca asumir en el tema de salud. El tema, por ejemplo, de medicamentos es un tema exclusivo de los municipios, los centros de salud. Y el primer y el segundo nivel deberán ser garantizados en cuanto a abastecimiento por los municipios que deben estocar los medicamentos correspondientes, los reactivos en laboratorio, entre otros temas. En cuanto al tercer nivel, que es de competencia de las gobernaciones, deben garantizar lo que es el equipamiento, las camillas, las camas, que seguramente también deben aumentarse con el tema del sistema único de salud. Y esperemos que los niveles autonómicos acompañen de la mejor manera en este deber constitucional que nos toca asumir en esta oportunidad. En ese entendido, tanto concejales municipales, tanto asambleístas departamentales y asambleístas nacionales, debemos activar la fiscalización. Por ejemplo, cómo puede ser que uno de la tercera edad pueda estar haciendo cola en un hospital, cuando uno de la tercera edad debe ser debidamente atendido con calidez, con calidad, con preferencia, inclusive, otorgar ciertas comodidades. Y aquí se ve cierta dejadez de la administración donde deben garantizar estos aspectos. Pero bueno, estos temas iremos mejorando paulatinamente en el tiempo, pero obviamente como asambleístas debemos, quien sabe, activar mecanismos de sensibilización, de concientización conjuntamente con los concejales y asambleístas departamentales, para que estos temas puedan ser entendidas y asumidas. Yo invoco públicamente a los trabajadores en salud, tanto médicos, podamos acompañar de la mejor manera y garantizar, como espera la población boliviana, esta deuda histórica. Especialmente a la población que no ha sido atendida, esa población no asalariada, que no tuvo la oportunidad de ser, de asistir a veces por factores económicos, principalmente a la gente humilde. Aquel hermano de a pie, el ambulante que a veces gana 10, 20 pesos al día. Ese compañero es el que realmente se va a beneficiar con el Sistema Único de Salud. Ahora, como usted conoce, hay tres gobernaciones que no han firmado aún el respectivo convenio con el Ministerio de Salud para recibir recursos y para ceder algunas de sus competencias, Tarija, La Paz y Santa Cruz. La normativa sobre el SUS aprobada en la Asamblea Legislativa, establecía alguna posibilidad de recurrir a alguna otra norma o alguna otra medida para que el SUS tenga un cumplimiento obligatorio por parte de las gobernaciones o no hay alguna posibilidad al respecto. Primero, aclarar a la población boliviana, en ningún momento se pretende que cedan sus competencias a nivel central del Estado. Lo que se está pidiendo a través de los convenios intergubernativos es la concurrencia en el marco de la constitución y la normativa vigente en el país. Lamentamos mucho la distorsión de la oposición boliviana, donde dijeron que estaríamos atentando a la autonomía a municipales, que estaríamos vulnerando, cosa que no es cierto. Yo lo digo a título personal, es un sentimiento estrictamente personal. Tal vez lo mejor iba a ser centralizar, con una ley centralizar, pero iba a ser inconstitucional. Lamentablemente debemos modificar la constitución porque la constitución establece ciertas competencias exclusivas, concurrentes. En este caso el tema de salud es una competencia exclusiva del nivel central, pero con concurrencia de los niveles autonómicos. Por tanto, una ley no podría vulnerar este que expresa la constitución política del Estado. En ese entendido, es deber de nosotros y toda la población boliviana respetar estas competencias que están establecidas. En ese entendido, queremos desmentir y desvirtuar públicamente las versiones de la oposición boliviana que estaríamos atentando o de alguna manera solicitando que transfieran sus competencias. No, lo que estamos pidiendo es un acuerdo intergobernativo. ¿Para qué? Para que los recursos que el nivel central del Estado va a reforzar transversalmente, los niveles autonómicos, sean dispuestos de la mejor manera, ordenadamente. Aunque se manejaría solamente una bolsa común para los recursos. Ya no habría un monto X de recurso manejado por las gobernaciones. Habría un solo presupuesto del Ministerio de Salud y de las gobernaciones para los hospitales de tercer nivel. Del 100% de gestión de salud asignado a los niveles autonómicos, solamente se está requiriendo por ley el 15.5%. Ejemplo, en La Paz, tienen un presupuesto de 689.089.000 bolivianos. Y en porcentajes, apenas estaríamos solicitando el 337.126.000 que tiene que asignar, reforzar al sistema público de salud, al cual también, obviamente, el nivel central del Estado va a reforzar. Pues bien, a mi segunda pregunta. ¿Se podría mantener indefinidamente esta negativa, especialmente de Santa Cruz y de Tarija, a no firmar el convenio con el Ministerio de Salud? En el caso de La Paz, hay el compromiso de hacer una consulta a una entidad para verificar si se está vulnerando cierto grado de autonomía. La pregunta es, ¿se puede mantener indefinidamente esa negativa por parte de algunas gobernaciones a firmar los convenios? La Constitución, la ley, no se discute, se la cumple, se la acata. Estarían incurriendo en un desacato flagrante. Sin embargo, tenemos esperanzas de que van a entender, van a entrar en razón, puesto que no creo que un gobernador como la de Santa Cruz o la de Tarija, la de La Paz, hay un parcial avance, ¿no?, hasta donde sabemos, vean principalmente a enfermos de alto costo, como es el cáncer, como es el tema renal, como es el tema de tiroides, que por falta de recursos económicos no están siendo atendidos. Y con el Sistema Único de Salud, esta población debe ser atendida, deberá ser atendida y ser beneficiario de este beneficio que por decisión política ha decidido nuestro presidente Evo. Simplemente por un capricho político, yo lo digo con toda franqueza y con todas disculpas, están teniendo esta actitud. Y yo pido públicamente a la gobernación de Santa Cruz y de Tarija, reflexionen. Y al final, esta medida va a beneficiar a la gente más pobre. Aquel hermano ambulante, comerciante, hermano del campo, que no tiene ahorro y que tiene cáncer o problema general, ese compañero desea beneficiarse. Porque al final el asegurado en coca de las cajas tiene la posibilidad por lo menos de lidiar, de mitigar estos aspectos. O el que tiene dinero va a ir a una clínica particular. Entonces yo le pido por amor a la gente más humilde, a la gente que apenas gana del diario vivir, pues es la que está esperando y que sea sensible y esperemos que toque el corazón de ambos gobernadores y puedan ser sensibles con los pobres que en este momento está afectando estos dos hermanos gobernadores. Para finalizar, senador, una de las debilidades en esta primera fase inicial de la vigencia del SUS parece ser la ausencia de una información eficaz. Mucha gente que debería ir al primer nivel está yendo o al segundo o directamente al tercero. En esos casos se están realizando algunos cobros. ¿Se está coordinando, usted que tiene contacto directo con el Ejecutivo, campañas para orientar de forma más eficiente a la población? Nuestro hermano presidente, conjuntamente con el hermano ministro de Comunicación, pronto lanzarán un programa en salud que permanentemente sensibilicen, concienticen y haga esta cultura de primero hacer prevención y promoción de la salud. Para ello hay que asistir al primer nivel que son los centros de salud y no de alguna manera recargar la población en segundo o tercer nivel, que son exclusivamente de especialidades ya con enfermedades avanzadas o crónicas. A eso va a acompañar las ferias de salud que van a hacerse en todos los municipios y todos los medios posibles para poder incidir en concientizar a la población boliviana y a ustedes también, a los medios de comunicación. Agradecemos por darnos esta cobertura, estos minutos para poder dirigirnos y hablar de salud. Y los sectores sociales también, las secretarías de salud que deben activarse para agendar en las asambleas, en las reuniones, para hablar del tema de salud específico ante el Sistema Único de Salud. Nosotros, por ejemplo, como juntas vecinales, tenemos el 2526 ampliado en Cochabamba, donde también estaremos socializando y además dando responsabilidad a los secretarios de salud, a las federaciones y toda la estructura de las juntas vecinales que tenemos en el país. Y así sucesivamente todos los sectores sociales también acompañarán. Creo que el tema de la implementación gradual es una tarea de todos y así debemos entenderlo. Invocamos a la población boliviana a que podamos asumir esta tarea tan importante que es beneficio de todos los bolivianos y bolivianas. Gracias, senador, por su presencia. El punto de vista del MAS, Efraín Chambi, senador de este partido, y una primera valoración, poco después de haberse cumplido algo más de una semana de la vigencia del Sistema Único de Salud. Un tema del cual, desde luego, nos ocuparemos permanentemente. Pero lo dejamos por ahora. Nos vamos ahora con Paola Sánchez y más de nuestro programa. Y es momento de establecer contacto hasta la ciudad de Cochabamba porque finalizó el Corso de Corsos, uno de los festejos más importantes de la agenda carnavalera a nivel nacional. Un festejo que comenzó hace 50 años aproximadamente como una actividad privada y actualmente cuenta con el respaldo de las principales instituciones de esta ciudad y no solamente tiene un impacto en Cochabamba, sino alcanzó una dimensión nacional. Para hablar acerca de este festejo que finalizó y que en ello se cierra la agenda carnavalera y además realizar un análisis acerca de cómo se ha desarrollado el Corso de Corsos 2019, damos la bienvenida al alcalde de Cochabamba. El señor Iván Tellería se encuentra con nosotros. Alcalde, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Paulita. Muy buenas noches al país. Pues, contento porque estamos haciendo la evaluación de nuestro Corso de Corsos porque el comportamiento de la gente ha sido ejemplar en ese recorrido que ha durado más de 14 horas. Por eso es que estamos en una evaluación que ha sido un éxito total. Muy bien, alcalde, antes de enfocarnos en el análisis, en los resultados que dejó el Corso de Corsos, yo quisiera saber cómo ustedes este año se organizaron para lo que es este festejo. Recibieron a muchos turistas, muchos visitantes. La ciudad de Cochabamba, sin duda, es el centro o fue el centro el pasado fin de semana de lo que es la agenda carnavalera. ¿Cómo se prepararon para esta actividad? Bueno, nosotros hemos preparado con unos tres meses de anticipación porque esto tenía que ser diferente en nuestro Corso de Corsos. La gestión 2018 ha sido muy difícil. Se ha suspendido en dos oportunidades el Corso de Corsos. Es por eso que el trabajo ha sido arduo, el trabajo ha sido duro de coordinar con todas las fraternidades, coordinar con los comerciantes. Pero más que todo, debo destacar el trabajo que se ha hecho conjuntamente con la Policía Boliviana. Nos han destinado 2.300 efectivos en todo el recorrido. Se ha hablado con el comandante departamental y, por supuesto, ha estado con la presencia del comandante general de la Policía Boliviana. Ha sido un éxito. Un éxito que este carnaval de la unidad de los cochabaminos ha sido también el carnaval de seguridad. Por eso es que el índice de algunos actos irregulares que se han ido cometiendo ha bajado en un 60%. El consumo de alcohol ha bajado en un 55% en todo el recorrido. Pero debemos trabajar mucho, debemos trabajar más por nuestro Corso de Corsos. Ha sido un poco dificultoso poder desguardar nuestras áreas verdes, nuestros arbolitos. Ha habido daños al ornato público. Pero eso debemos mejorar. Mejorar conjuntamente entre autoridades, comerciantes, entre todos nosotros para buscar un mejor escenario del Corso. Hemos recibido críticas que es el día de sábado, que ha durado más de 14 horas. Se ha partido la ciudad, ha habido un caos vehicular en todo alrededor. Estamos buscando una mejor zona, una mejor zona para que pueda realizarse este Corso de Corsos que ha sido brillante, brillante. Y además agradecer también a todos nuestros visitantes del interior del país, que han llegado del exterior del país. Pues hemos tratado de promocionar con los recursos que teníamos a mano para poder invitarles que vengan a Cochabamba, para que vengan a pasar un Corso de Corsos totalmente diferente, totalmente alegre, totalmente seguro. La seguridad sin duda es algo muy importante en cualquier actividad, además aún al nivel del Corso de Corsos de la ciudad de Cochabamba. Se fijó el tope de 100 bolivianos para el costo de las graderías. También se prohibió el juego con agua y el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Podríamos decir que se han respetado estas normas en un buen porcentaje, alcalde? Bueno, estoy seguro que ha sido un éxito. Se han hecho las previsiones de jugar con agua, se han hecho las previsiones de que el costo, el costo de los sitios en cada venta en el recorrido no debía ser más de los 100 bolivianos, como tú indicas. Sí ha habido alguna denuncia que indicaba que estaba en 120, 130 bolivianos, pero hemos ido controlando. Pero más que controlar, hemos trabajado con todos los comerciantes para que ellos mismos no se excedan, porque ellos también es un beneficio, tienen un ingreso, tienen una ganancia en nuestro Corso de Corsos. También les hemos pedido a ellos que ellos debieran ser los primeros en ayudarnos a controlar la venta que estaba prohibida de alcohol. O sea, prohibida la venta de alcohol en todo el recorrido y ellos debían ser los primeros en decirnos, nosotros apersonarnos y pues estar en el estricto control. Yo agradezco el comportamiento, primero, de la población, segundo, de la ayuda de los comerciantes que han estado con nosotros controlando, fiscalizando. Tú me indicabas en qué índices, pues, a comparación del año pasado, hemos estado con un 60% menos de menos problemas que hemos tenido en este Corso de Corsos. Por eso lo hemos llamado un Corso totalmente exquisito de alegría, exquisito de seguridad, exquisito de poder compartir entre toda la familia de los cochabambinos, dar la bienvenida a todos nuestros hermanos del interior del país, del exterior del país. Pues, Cochabamba ha mostrado su imagen, ha mostrado su alegría, ha mostrado seguridad a todos nuestros visitantes. Por eso que en todos los índices de control se ha bajado más del 60% en comparación del año pasado. El uso de la tecnología para controlar los hechos delictivos, para reducirlos, sin duda, habrá sido también un factor muy importante en este Corso de Corsos y en la seguridad de esta actividad, alcalde. Pues, agradecer a ti, Paulita, me han hecho recuerdo el día viernes con la presencia del ministro de Gobierno, se han destinado 28 cámaras en todo el recorrido de Corsos. Además que estaban a disposición las 200 cámaras que tiene el comando departamental de la policía para controlar toda la ciudad. Hemos mostrado, pues, un trabajo conjunto, un trabajo conjunto entre autoridades departamentales, entre autoridades nacionales, para dar seguridad. Seguridad a nuestros bolivianos, a nuestros visitantes en Cochabamba. En Cochabamba, pues, estábamos seguros de que con este control, con este seguimiento que se ha hecho mediante las cámaras, con esta tecnología, pues, ha bajado el índice, ha bajado el índice en todos los actos que van empañando, pues, nuestro Corso de Corsos. Por eso es que, muy contentos, muy contentos. Ahora se debe trabajar para el próximo año, mejorando de los errores que hemos tenido este año. Usted habló en reiteradas ocasiones de los visitantes, de los turistas que llegan hasta el Corso de Corsos, alcalde. Este año, ¿cuántos visitantes recibió esta actividad? ¿Cuántos viajaron hasta la ciudad de Cochabamba? ¿Y cuál fue el movimiento económico que generó el Corso de Corsos? Y, además, el destino de los ingresos generados, ¿cuál será? Bueno, los ingresos generados que hace el municipio es por la venta de sitios. Los ingresos que genera el Corso de Corsos va en beneficio de la población. Miren, teníamos informes y reportes que todos los vuelos aéreos estaban totalmente abarrotados. Desde la terminal también nos informaban que habían duplicado, pues, todas las compañías de flotas que hacen el traslado del departamental, pues, y ya estaban también abarrotados por la venta de pasajes. Se ha hablado con la cámara hotelera, también, pues, estaban totalmente ocupados varios hoteles, pero siempre habiendo un buen trato. Lo más importante era el trato que debían recibir nuestros visitantes del interior y del exterior país. Es por eso que se ha hecho un análisis general el día de hoy y hemos indicado que más o menos se mueve más de 5 millones de dólares en general, pues, en Cochabamba, nuestro Corso de Corsos. Estamos hablando de hotelería, gastronomía, estamos hablando de pasajes tanto aéreos, terrestres, y también con la venta de sitios. Usted sabe muy bien que aparte de venir a Cochabamba a pasar un Corso de Corsos excelente, también, pues, todos los visitantes vienen a comer bien a Cochabamba, y la gastronomía es lo mejor que tenemos los cochabambinos, por eso es que no podemos exactamente cuantificar cuánto de ingresos ha tenido Cochabamba, pero alrededor de 5 millones de dólares ha movido nuestro Corso de Corsos. Muy bien, alcalde, gracias por darnos a conocer toda esta evaluación acerca del Corso de Corsos, y bueno, a seguir trabajando para que el próximo año esta actividad cuente aún con mayor y mejor organización, también, la seguridad, la higiene, y por supuesto los anfitriones, los cochabambinos, son un punto fundamental. Gracias a ustedes, gracias al país por haber venido a pasar este fin de semana a Cochabamba. En Cochabamba siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos, a tratarse bien. En Cochabamba tenemos la mejor gastronomía del país, y estamos seguros que con todas las instituciones que debemos desguardar la seguridad de todos los ciudadanos, así lo vamos a hacer, para que vengan a Cochabamba y estén seguros de poder pasear, disfrutar de nuestros parques, de nuestras plazuelas, pues así poder dirigirse a Cochabamba con total seguridad. Iván Tellería, alcalde de la ciudad de Cochabamba, fue un gusto conversar con usted, será hasta otra oportunidad. Iniciamos un nuevo bloque de Hora 23 con un mensaje de Amazonas que nos dice, soñemos con descubrir, soñemos con despegar, soñemos con conocer, soñemos con volar, soñemos con desafiarnos. En Amazonas soñamos cada día en ser más grandes y trabajamos para cumplir tus sueños. Así que vuela con nosotros, Amazonas, soñemos juntos. Recuerda que esta empresa se encuentra bajo la regularización y fiscalización de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Sin duda, promover, promocionar, apoyar las artes y las iniciativas culturales es un punto fundamental y es uno de los principales objetivos de la Fundación Viva y además del Fondo Proculturas que justamente apoya a todas esas actividades culturales que se van realizando y nos da a conocer uno de sus principales ganadores que es esta obra musical denominada El Regreso, una obra de teatro musical que tiene características impresionantes, 100% hecha en Bolivia. Y esta noche vamos a conocer más detalles al respecto con nuestras siguientes invitadas. Damos la bienvenida a Elizabeth Salguero, directora ejecutiva de la Fundación Viva. Elizabeth, bienvenida ahora a 23, qué gusto. Gracias. Muy amable, Paola. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes todo esto que vas a informar. Así es, nos vamos a enterar más en los próximos minutos porque antes damos la bienvenida también a Ana Espinosa, codirectora de la obra de teatro musical El Regreso, una de las obras ganadoras justamente de todo ese apoyo que promueve el Fondo Proculturas. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Felices de estar acá. Muy bien, vamos a conocer más detalles al respecto de ese tema que está muy interesante, así que les invito a que se pongan cómodos porque hablamos de esta obra de teatro musical El Regreso que ha sido ganadora justamente del Fondo Proculturas. Antes de enfocarnos en ello, Elizabeth, cuéntanos un poco cómo se dio el lanzamiento de este Fondo Proculturas que promociona las artes y las iniciativas culturales. ¿Cómo nació todo esto? Bueno, junto con el Banco FIE vimos que como fundación recibíamos muchas propuestas culturales, artísticas, que realmente merecen la pena ser apoyadas como industrias culturales, es decir, que se autosostengan, que sea también un ingreso para el país y un fortalecimiento para la identidad cultural, porque apoyar las artes, las culturas, es apoyar el desarrollo del país, la identidad cultural y obviamente para esto se necesitan fondos. Entonces, creemos que es fundamental poder en esta primera oportunidad que se lanzó la primera versión del Fondo Proculturas, apoyar las artes audiovisuales y las artes escénicas. Es en ese sentido que tuvimos tres primeros ganadores, entre ellos este musical totalmente hecho en Bolivia, que es único porque rescata música de todas las épocas, de todos los géneros, artistas 100% nacionales, que con su realmente posibilidad artística, nos muestran esa variedad de diversidad además, poluro y cultural que tenemos en el país. Y bueno, está pensada realmente para todas las edades, porque todos nos vamos a sentir identificados con esta explosión de sensaciones, colores, música, danza, canciones de todas las épocas, pero todo hecho en Bolivia. Así que fue justamente uno de los ganadores. Y el regreso pensamos que así como ha sido tan exitoso, es por eso que se va a reponer este viernes, sábado y domingo. Y como fundación seguimos apoyando a esta iniciativa en esta oportunidad, esta obra de teatro que ha ganado el concurso. Muy bien, Ana, tú como codirectora de esta obra de teatro, a ver, cuéntanos un poco más acerca de lo que es el regreso. ¿Cuáles son las características de esta obra? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que podemos ver, apreciar a través de ella? Bueno, a ver, el regreso es una obra de teatro musical que fusiona las diferentes áreas de las artes escénicas. Es una fusión de danza, teatro, músicos, bailarines, todo en vivo. Es una producción con muchísima inversión en escenografía, en sonido, en luces, que hace de esta obra realmente una de las mejores obras que se han visto en Bolivia. ¿No es cierto? Es el primer musical boliviano que muestra todas las... que muestra y que hace que uno se identifique, cada una de las personas se va a identificar con un personaje en esta obra. ¿Cómo nació esta obra de teatro musical, Ana? Bueno, hace muchísimos años, nosotros ya tenemos 20 años haciendo musicales, y hace mucho tiempo, pues decíamos, tenemos que hacer algún musical nuestro, ¿no? Hemos preparado, hemos presentado Miserables, Notre Dame de París, La Era del Rock, muchos musicales extranjeros que lo hemos puesto acá, con la idea también de desarrollar la cultura y el arte, de hacer conocer los musicales en Bolivia, y hemos trabajado ya hace mucho tiempo. Y bueno, ya era hora de que pongamos algo nuestro con nuestra música, nuestra gente, tenemos música hermosísima desde el rock, folclórico, pop, y es una fusión de música bella, ¿no? Que te hace remontar y volver a esos momentos hermosos que todo boliviano ha vivido. Sin duda, ¿y cómo se da la posibilidad de que esta obra de teatro, Ana, participe de esa convocatoria que lanza el Fondo ProCulturas, y bueno, posteriormente sea seleccionado como de los ganadores? Bueno, para nosotros ha sido una alegría enorme saber que la Fundación Viva y que el Banco FIE, pues estaban creando este fondo, lanzando este fondo, y cuando vimos los requisitos y todo eso, hemos dicho, bueno, tenemos que aplicar a todo esto, porque estábamos ya preparando el regreso, y bueno, todo se ha dado, las fechas, todo, y bueno, una vez más agradecer al Fondo ProCulturas, que ha sido un gran impulsor para esta obra, y que va a ser, es un impulsor para muchos artistas de ahora en adelante, y ojalá se sumen más empresas, más instituciones, se haga cada vez más grande, porque es muy difícil hacer arte en nuestro país, ¿no? Tenemos algunas pocas empresas que te apoyan, pero todavía no hay esa cultura. Gracias una vez más, y ojalá que este fondo pues crezca, para que podamos beneficiarnos nosotros, otros artistas, que realmente ponen todo, ¿no? Muy bien. Divertimos muchísimo en las obras que estamos poniendo ahora en escena. Sí, Elizabeth, sin duda este proyecto de regreso fue uno de los que más destacó, porque en realidad se presentaron muchísimos. ¿Alrededor de cuántos proyectos, de qué departamentos participaron en lo que es este Fondo ProCulturas? Bueno, en esta primera versión cubrimos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, recibimos más de 60 propuestas, y una de las que se destacó más fue justamente este musical, que era único, que realmente veíamos que tenía y cumplía todos los requisitos, en cuanto a, bueno, presentación, y también en términos de lo que creemos que puede ser sostenible, y que requiere de un impulso de recursos que no vienen con ningún condicionamiento, sino que simplemente tengan éxito, como lo está teniendo y lo ha tenido el regreso, y es por eso que estamos muy felices, porque se muestra el éxito a partir de que las mismas personas que lo han ido a ver, han pedido su reposición, justamente para las que no han podido presenciar esta obra, que, como decía Ana, es única en su género, y obviamente muestra la calidad de nuestros artistas, y que, obviamente, es totalmente, además, exportable. Así es, que eso también queremos. Entonces, el éxito de este Fondo ProCulturas, ¿hay la posibilidad de que exista una segunda, tercera, cuarta versión? Bueno, justamente este año vamos a salir con la segunda versión, que vamos a convocar en mayo, así que estén, bueno, preparados para presentarse todos aquellos que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Muy bien, Elizabeth, felicidades por la iniciativa de Fondo ProCulturas de la Fundación Viva, y también felicidades a todo el equipo, y por supuesto a Ana, como codirectora de esta obra de teatro musical. El regreso ya para despedirnos, Ana, realizamos una vez más la invitación para que todas aquellas personas que no pudieron aún presenciar esta obra de teatro impresionante hecha en Bolivia, lo hagan. Esa es la oportunidad. Bueno, los invitamos a todos este viernes, sábado y domingo, al Teatro Municipal. Les aseguro que se van a divertir, van a reír, van a hasta llorar, así es. Es un musical que te llena de emociones, es un musical hermosísimo. Ya están las entradas a la venta en Super Ticket, en línea, y también físicamente en los diferentes puntos, en el Teatro Municipal, en el Teatro Nuna, en el Teatro 6 de Agosto y en el Teatro 16 de Julio. Así que los esperamos a todos ustedes. Vengan, no se van a arrepentir, está muy hermoso el musical. Muy bien, la obra de teatro musical. Le regreso nuevamente en escena para que usted pueda apreciar y pueda disfrutar del arte cultural 100% boliviano. Elizabeth Salguero, directora ejecutiva de la Fundación Viva, Ana, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Paola. Lo mismo, agradecemos a Ana Espinosa, co-directora de la obra de teatro musical, el regreso, felicidades, Ana, a todo tu equipo. Igualmente hacemos extensiva esta felicitación. Muchísimas gracias, los esperamos a todos ustedes. Muy bien, será hasta otra oportunidad. Continuamos con más de Hora 23 y para ello vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Faltan 15 minutos para las cero horas y nos ocupamos de una actividad típica de este tiempo de cuaresma. La cuaresma se inició, ustedes ya lo saben, una vez concluido el carnaval. Es el periodo hasta la Semana Santa. Y con actividad típica me refiero a la peregrinación, a la iglesia de la Virgen de la Exaltación en el barrio de Obrajes, en la ciudad de La Paz. Vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer con Óscar Zocleano, subalcalde de la zona sur. En principio, subalcalde, buenas noches, bienvenido. Conversábamos antes de comenzar la entrevista, un aspecto que no tiene que ver con la alcaldía, tal vez más con la iglesia católica. Año tras año parece disminuir en algo la cantidad de peregrinos que bajan desde el alto y desde el centro de la ciudad de La Paz u otros barrios hasta Obrajes. ¿Es así? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Saludar de manera especial a todos los que nos están viendo en el programa En Hora 23. Siempre es un honor, un privilegio estar en el programa. Sí, efectivamente lo que dices es verdad. En relación, estamos hablando hace 5, 6, 7 años atrás, la cantidad de personas que asistían al tema de peregrinación de cuaresma era mucho mayor. Esta hora hemos visto en los últimos años que ha disminuido, pero no en tan gran proporción. El fenómeno que podemos observar ahora es que hay mucha gente joven que baja al tema de la peregrinación, muchas familias que están bajando con sus niños también, familias enteras que hemos visto, pero también un fenómeno interesante, que es lo que hablábamos antes de entrar al aire, que la mayoría de las familias o de los jóvenes bajan con sus mascotas. Pero además que cuando esto termina, porque obviamente la peregrinación empieza entre 8 y 9 de la noche, los controles que hacemos nosotros hasta las 6, 7 de la mañana, que es cuando termina, encontramos una gran variedad de animales que se quedan en todo el sector de Obrajes, en la Plaza Vidaurrecueto, en la Plaza de la Loba y en sectores adyacentes. La mayoría porque seguramente se va y los perritos con la cantidad de gente que hay se van extraviando. Así que estamos pidiendo también este año que cuando bajen con los animales, con sus mascotas, los puedan llevar obviamente atados con el bozal correspondiente para que nos extravíen. Igual en el caso de los menores de edad. Nosotros trabajamos con Defensoría porque hacemos controles, esos tipos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Municipal, la Intendencia, la Subalcaldía, Defensorías y la Policía Nacional. Y hemos visto muchos niños extraviados, especialmente desde entre el cuarto y el quinto jueves hasta el séptimo, que es cuando termina, que hay la mayor cantidad de afluencia de personas. Es ahí donde se van acumulando cerca del tema de la iglesia y hay extravío de menores. Estamos recomendando también ahora a los padres que tengan mucho más cuidado. Dos recomendaciones entonces, el cuidado de mascotas y particularmente de los niños. Y el tercero es el tema del consumo de bebidas alcohólicas. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Pero antes, sobre el carácter de esta peregrinación, insisto, no es un tema de su competencia, pero usted trabaja muy de cerca con esta peregrinación. Parece haberse transformado en algo el ánimo de la peregrinación, de ser una manifestación de fe, repetir en algo la idea de las 14 estaciones que sufrió Jesús en su camino al Calvario, a una caminata que es casi un jolgorio por parte de los jóvenes. Por eso yo empezaba la primera parte de la entrevista diciendo que la mayor cantidad de personas que asisten al tema de la peregrinación son gente muy joven. En la mayoría de los casos hemos visto también que hay mucho consumo de bebidas alcohólicas en lo largo del recorrido. Por eso nosotros tenemos distintos puntos de control, no solamente con la guardia, sino con la policía. Y obviamente en ciertos lugares, al entrar a la hormachía, desde la cero de Obrajes hasta la iglesia, revisamos de que las personas que ya están entrando a esta última fase de la recta de la peregrinación hasta llegar a la iglesia, no lleven bebidas alcohólicas, no tengan artefactos pusocortantes o sprites, porque también hemos visto muchos grafitis años pasados a lo largo del recorrido. Y como bien tú dices, si bien no es una fiesta o una actividad propiamente dicha del Gobierno Municipal de La Paz, obviamente la iglesia y la cantidad de personas que asisten al tema de la peregrinación en las primeras semanas hasta entre 200 y 300 personas y en las últimas semanas entre 1.000, 1.500 a 2.000 personas, es un tema de la obligación nuestra, de la Policía Nacional, el velar por la seguridad de las personas, no solamente que están en la peregrinación, sino también de los vecinos que viven en el sector. Por eso el control en el tema de la música, de las bebidas alcohólicas y de los alimentos, porque hay que ver que hay varios sectores, ¿no? Tenemos en la calle 4 donde se venden apis, o en la calle 5 donde tenemos las velitas y las flores, y están obviamente seccionadas en distintas calles para evitar el tema de la aglomeración. Todos estos detalles tenemos que cuidar para darle seguridad a las personas que están recorriendo de distintas zonas de la ciudad de La Paz y del Alto también, que tenemos una gran afluencia de vecinos del Alto, pero también seguridad al sector y a las personas que viven en obra, que esa es parte de nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Sobre el tema del alcohol, se van a establecer, desde luego, como lo decía, controles para los puestos de venta, pero ¿qué control se puede realizar sobre las personas que portan alguna botella dentro de su ropa, algún otro tipo de recipiente? Allí ya se hace más difícil el control. Sí, estamos trabajando con la policía, como te decía, estos primeros jueves son mucho más tranquilos, pero igual tenemos nosotros un protocolo de puntos de control que lo hacemos en distintos puntos, tanto de Obrajes, en San Jorge, y a lo largo de todo el recorrido. Y en la última instancia, que es antes de entrar de la cero de Obrajes a la gasolinera y Ormachea, tenemos puntos donde requisamos también a las personas que van a entrar en la última etapa de la prenegración hacia la iglesia. Pero no es una requisa policial, pero es algo... No, no es una requisa policial, pero obviamente está la policía trabajando de la mano con nosotros, no solamente en la guardia. No solamente con la alcaldía. Trabaja la guardia municipal y la policía obviamente viendo que no se ingrese con bebidas alcohólicas, revisando como en la entrada del estadio, revisando algunas mochilas para evitar que las personas que están entrando puedan portar bebidas alcohólicas o puedan portar cuchillos o algún artefacto que pueda dañar a otra persona. Es algo parecido a lo que se da en el tema de los controles del estadio y eso es para evitar que haya consumo al interior del tema de la iglesia o a los alrededores y obviamente darle seguridad, tomando en cuenta que esta celebración, la peregrinación, es una celebración muy familiar. Hemos visto, como te decía también al principio, muchos niños, muchas familias que van con niños muy chiquitos, muy abrigados, porque obviamente el frío también pega muy fuerte, pero obviamente es también parte de una actividad muy familiar y por eso para nosotros es fundamental el precautelar la seguridad y obviamente el darle las condiciones necesarias a los peregrinos y a los vecinos que viven en el sector. Y el último punto, nos hemos ocupado ya de las recomendaciones para el cuidado de los niños, de las mascotas, de las restricciones para el consumo de alcohol, la venta de alimentos, hay varios puestos que se instalan en el trayecto del recorrido, ¿qué controles va a realizar la alcaldía para que sean alimentos en buen estado, no tengan algún grado de problemas, contaminación, bacterias, etcétera? Hacemos un control previo, primero las caseritas están siendo capacitadas a través de la dirección de mercados y la intendencia municipal en el tema de manipulación de alimentos, tienen que tener un carné de manipulación, todas las personas que vayan a vender dentro del perímetro consignado en el tema de obrajes, que como te decía, está cerrado con vallas y solamente pueden acceder desde dos puntos, desde el acero de obrajes y entrando por la costanera, no hay más acceso. Y las personas que están vendiendo adentro tienen que tener esos carnés de manipulación. Necesariamente. De no tenerlos son inmediatamente retirados, porque obviamente estas condiciones no dan la seguridad de que en esos puntos se puedan comprar las velitas, las flores o aquellas cosas que se necesiten para el ingreso a la iglesia o al salir el tema de la alimentación. Está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el tema de alrededores de la fiesta de la prenegración de cuaresma y los alrededores y por eso hacemos patrullajes mediante seguridad ciudadana, la guardia y la policía con camionetas y motocicletas. No solamente en el tema de la hormachea, desde el acero hasta la iglesia, sino alrededor del sector para evitar que haya consumo de bebidas alcohólicas y al interior está totalmente prohibido. Eso nos da la garantía de que obviamente sigamos teniendo una fiesta con fe, que es lo que hacen los peregrinos al acercarse al tema de las fiestas y obviamente al tema de todos santos que se da después de siete jueves, que es obviamente parte de la tradición católica. Que ojalá de verdad se recupere esa tradición católica tan perdida en estos últimos tiempos. Gracias, subalcalde de la zona sur, Oscar Zucliano. Ya lo estaremos convocando. Faltan todavía varios jueves y viernes de peregrinación para evaluar si se están cumpliendo todas las planificaciones y medidas establecidas por la policía y desde luego por la alcaldía. Ya lo tendremos nuevamente acá entonces. Muchas gracias, gracias por la invitación y obviamente volver a nombrar las recomendaciones en el tema de los animalitos, del cuidado, de los más niños, nuevamente el tema de las bebidas alcohólicas que está totalmente prohibido en el recorrido y en los sectores. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias una vez más. Vamos a hacer ahora un paréntesis en nuestra marcha informativa. Luego les hablaremos de una iniciativa que ha sido lanzada hoy por la empresa estatal del petróleo. Ya ven allí en imágenes a Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB. Tras los mensajes nos va a hablar de una iniciativa denominada Semillero de Talentos. YPFB busca a profesionales. Conozcan los detalles en minutos. Faltan dos minutos para las cero horas y nos ocupamos del tema anunciado. Una iniciativa de la empresa estatal del petróleo denominada Semillero de Talentos. Se busca reclutar a más de 800 nuevos funcionarios para yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y ya lo anunciaba hace instantes. Está en nuestros estudios de Bolivisión en Santa Cruz. El vicepresidente nacional de operaciones de esa empresa, Gonzalo Saavedra. Le damos las buenas noches y la bienvenida. Y también la primera pregunta. ¿Se trata de reclutar profesionales o también en esta convocatoria están contemplados técnicos o estudiantes de últimos niveles de alguna carrera profesional? Denos los datos, por favor. Muy buenas noches, Juan Pablo. Nuevamente un gusto estar acá en su programa. Y bueno, YPFB, nuestra primera empresa en el país, sigue avanzando, tiene una meta ambiciosa, con miras al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, y requiere fortalecerse de juventud. Estamos buscando más de 800 profesionales de distintas carreras en distintas áreas que sean ingresados o sean titulados, pero sobre todo el requisito hoy importante es tener obviamente los conocimientos y las habilidades y no tener experiencia. Por primera vez estamos abriendo esta posibilidad toda vez que es importante dar la oportunidad a nuestros jóvenes y puedan formarse en la primera empresa del país con el objetivo de encarar proyectos importantes en los próximos años. Se trata entonces, como usted acaba de mencionarlo, de egresados o titulados sin experiencia. ¿Dónde pueden encontrar, como ocurre en todas las convocatorias públicas, los interesados, la información correspondiente? La información está disponible de dos formas, una llamando a una línea gratuita, el número 800-12-8181, en la cual pueden preguntar y tener toda la información para poder postularse. También pueden ingresar directamente las postulaciones a la dirección web, que es reclutatalentos.ypfb.gov.bo o el link que está en la página de ypfb.gov.bo. Ahí están entonces las fuentes donde los interesados pueden obtener la información correspondiente. ¿Se trata básicamente de ingenierías o hay algunas otras profesiones que están contempladas en esta convocatoria? Hay varias profesiones. Estamos requiriendo ingenieros en procesos, ingenieros químicos, ingenieros electromecánicos, eléctricos, ingenieros industriales. Estamos requiriendo en las áreas económicas, financieras, en las áreas de tecnología, en el área de medio ambiente. También en las áreas agrícolas, agrícolas o de la sector de agricultura, con el tema de la urea, toda vez que ypfb ha ingresado a la producción y a la comercialización de un fertilizante, producto de la industrialización de nuestro hogar natural, que es urea. Entonces, esas son las cinco áreas en las cuales pueden postular nuestros jóvenes egresados en todo el país. Esta es una convocatoria nacional. El requisito es no superar los 29 años y, como les decía, no tener experiencia es un requisito importante para poder postularse. Ahora, ¿qué garantiza la transparencia de este proceso de selección? Ocurren muchas entidades o empresas estatales que se contratan a militantes del partido gobernante, se arman algunos procesos que no resultan del todo transparentes. ¿Qué garantiza que ypfb, en este proceso de selección, realice una verdadera situación de convocatoria transparente y que los mejores sean los que ganen? Todas las convocatorias son públicas en YPFB, son publicadas en nuestra página oficial. Quienes postulan hacen un seguimiento porque previamente son evaluados curricularmente, la documentación, son seleccionados, se los convoca posterior quienes han habilitado a un examen psicotécnico y a una entrevista y también son publicados quienes logran tener esa calificación que atraviesa a través de comités seleccionados dependiendo cada área. Entonces, los procesos con relación a todas las convocatorias y esta es una convocatoria especial grande, también están sujetos a ese tipo de procedimientos que están normados dentro de la empresa. Ahora, estamos hablando de, usted lo ha señalado y se ha informado así en esta jornada, de más de 800 nuevos funcionarios. ¿Esta cantidad será contratada en el transcurso de esta gestión, el año 2019, o se trata de una cantidad programada para más de un año? Bueno, está programada para este año. Esperamos poder contratar lo más antes posible a todos estos profesionales y ya la convocatoria está lanzada. Desde mañana mismo pueden ingresar a la reclutatalentos.ifb.gov.gov o llamar al 812-8181 para recibir más información. ¿Cuándo debería concluir el proceso de registro de los interesados, los exámenes correspondientes hasta que se tenga la lista final de los habilitados para trabajar en la empresa estatal del petróleo? En cada área va a haber un cronograma, en cada área en la que van a postular medio ambiente, ciencias económicas, ingenierías o tecnologías o agroeconómicas, va a haber un calendario y van a poder ser informados los postulantes del seguimiento a su postulación, electrónicamente, vía internet. De acuerdo, nuestra última consulta. Más de 800 puestos de trabajo es una cantidad significativa para cualquier empresa, así sea grande. ¿Se ha estimado que esta es la cantidad que corresponde a las reales necesidades de la empresa en distintos campos? ¿No está sobredimensionada? Preguntarán algunos. No está sobredimensionada porque las metas que tiene YPB son ambiciosas. Requerimos personal técnico, personal que se vaya formando. Esta contratación no solamente es para la casa matriz, también son para nuestras empresas subsidiarias, estamos hablando de YPB Chaco, Andina, transporte, refinación, logística y todas las áreas que tiene YPB. YPB actualmente cuenta más de 5.500 trabajadores y esta incorporación va a fortalecer a formar nuevos profesionales que van a empezar a adquirir experiencia y esta experiencia deseamos que las ganen dentro de la empresa porque el sector es bastante especializado y la mejor forma de llegar a tener mayor conocimiento del área es trabajando en el sector. Y eso es lo que estamos buscando. Como alguna vez tuvo YPB en sus mejores años, estoy hablando de la época de los años 40, los años 50, donde formó contingentes de trabajadores que no solamente se formaban dentro de la empresa, sino también se los mandaba a especialización. Y ese es el objetivo que queremos con este grupo de jóvenes, formar un grupo sólido que pueda afrontar los retos que se tienen para los próximos años en el sector. Muchas gracias. Ha sido la participación de este Santa Cruz de Gonzalo Saavedra, Vicepresidente Nacional de Operaciones de la Empresa Estatal del Petróleo. Estaremos pendientes de la marcha de ese proceso de selección de acuerdo a las características informadas en esta entrevista. Punto final para ese tema. Ahora, cambiamos de asunto. Nos vamos con Paola Sánchez. Gracias, Juan Pablo. Y es momento de hablar de la cóndor palca. Bueno, usted recordará que esta ave, el pasado 12 de enero, fue encontrada maltratada, en mal estado, en la iglesia de Palca. Y, bueno, fue rehabilitada de manera integral en el zoológico paseño Vestipacos. Ella fue puesta en libertad el pasado viernes. Esta noche vamos a conocer más detalles acerca de cómo se vivió ese momento en que la cóndor palca alzó vuelo nuevamente y fue a reencontrarse con la naturaleza, con su habitad, después de permanecer varios días en rehabilitación en el zoológico Vestipacos de la ciudad de La Paz. Conocemos más detalles esta noche. Junto a nuestra siguiente invitada, damos la bienvenida, Andrea Morales, administradora del zoológico municipal Vestipacos. Bienvenida a Hora 23. Gracias, Paulita. Un gusto nuevamente estar en el programa y, bueno, con una noticia tan linda, tan importante para nosotros, que es la vuelta a casa de Palquita, que es una condorita con la que hemos estado trabajando varias instituciones, en realidad, desde el rescate mismo que se ha hecho con el municipio de Palca, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección de Biodiversidad y Heras Protegidas, nosotros como Centro de Custodia del Zoológico para la Rehabilitación y, bueno, el retorno, ¿no?, que han participado igual varias instituciones científicas, las instituciones académicas que nos han ido asesorando en el camino. Muy bien, es así como la Condor Palca levanta a vuelo y se reencuentra con su habitada, así como vemos en las imágenes. Eso sucedió el pasado viernes, ¿cierto, Andrea? Sí, justamente el día viernes 8 de marzo hemos podido efectivizar, gracias a un permiso de liberación inmediata que nos ha dado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y, bueno, bajo la recomendación del grupo de trabajo para la investigación y conservación del cóndor andino en Bolivia, que hemos podido tener este permiso de liberación. Pero algo muy particular, muy bonito que ha sucedido ese día, Paulita, y que quiero contarlo porque realmente ha sido algo increíble que nos ha dejado sorprendidos a todos, es que justo para el momento en que se iba a abrir la caja Kennel, que es la cajita en la que se la transportó, aparecieron en el cielo seis cóndores más. ¡Mira, qué interesante! Justo en ese momento aparecieron seis cóndores. Es algo inusual. Que, bueno, no, los vimos volar, pero pensábamos que eran cóndores que habitan en el lugar y nada más. Cuando salió la cóndorita y emprendió vuelo, cuando ella ya parte aquí, como se ve en la imagen, y emprende el vuelo, ella deja que los aires calientes la vayan subiendo, la vayan subiendo, y pasa el cerro del frente. Y en ese momento de ese grupo de seis cóndores, bajan dos, y que la acompañan y se la llevan hacia el grupo de los otros cuatro más, y juntos, todititos, los siete, se van hacia el Mururata que estaba por detrás. Entonces ha sido un momento para nosotros increíble, muy emotivo, muy emotivo. Sin duda, fue como un recibimiento ahí de otros miembros de su especie. Sí, sí. Qué lindo. Y todos nos preguntábamos cómo, cómo podían saber que ella estaba llegando, ¿no? Realmente ha sido algo muy particular. Andrea, ¿cómo se prepararon para este momento? Y además, ¿cómo prepararon a la cóndor palca para que ella pueda volver a su hábitat, pueda volver a confiar, volver a volar? Sí, bueno, a ver, nosotros la recibimos en un estado que no era el óptimo para liberarla inmediatamente, ¿no? El municipio de Palca la recupera porque había caído en la iglesia de Palca, la llevan al hospital, llaman a Pufoma, que es la autoridad competente para ir a rescatarla, digamos. Pufoma acude, la trae a La Paz, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la deriva al centro de custodia, que es el zoológico. Una vez que nos llega al zoológico, la evaluamos físicamente y nos percatamos de que ella estaba con una condición física muy baja, 1.5 sobre 5 en lo que era la cantidad de masa muscular en el cuerpo. Es decir, que estaba muy flaquita, muy flaquita. Por otra parte, tenía un golpe, una inflamación en el pectoral derecho que nos indicaba que ella había sufrido algún golpe, probablemente por la caída, ¿no? Entonces, una vez que ingresa ya a la cuarentena, nosotros le hemos aplicado sueros con algunas vitaminas, algunos revitalizantes también, para que ella pueda adquirir un poquitito más de fuerzas. Y posterior a ello, hemos hecho radiografías, ecografías, análisis de sangre, se le han hecho análisis de heces, parasitología también, para tener un panorama completo, ¿no? Porque la idea justamente era que ella pueda retornar a vida libre. Pero también tenía que recuperarse. Entonces, una vez que hemos empezado con los tratamientos, ha sido un poquito difícil, porque en los primeros cinco días, ella se la ha pasado postradita, echada sobre el pecho, con las patitas hacia atrás, no quería pararse, se notaba que no tenía mucha fuerza tampoco, y entonces, una vez que, bueno, al quinto día, nosotros forzamos un poquito la alimentación con una sonda, dándole un poco de alimento licuado, y con eso, ella como que adquiere más fuerzas, ¿no? También teníamos el dato de que, tanto en Pofoma como en el municipio, ella había regurgitado alimento, ¿no? Muy bien. Y también había defecado color oscuro, cosa que los veterinarios nos indicaban, que podría haberse tratado de una cierta cantidad de envenenamiento que ella tuvo. Oh, qué pena. Entonces, bueno, todo este proceso de ponerle el suerito, de poderle dar este alimento licuado, etc., ha hecho que ella vaya limpiando el cuerpito, y vaya recuperando la energía que necesita. Se decía que podría haber sido víctima también de un intento de caza, ¿cierto? Mira, no podemos decir que haya habido un intento de caza. Más bien, pareciera que hubiera sido algún evento de envenenamiento, que no necesariamente es directo a los cóndores. Sabemos que a veces la gente envenena presas, animales muertos, por ejemplo, para que los zorros, los pumas u otros animales no se acerquen al ganado. Entonces, los cóndores, cuando hay carroñas, son los primeros en acercarse y también ingieren el veneno. Entonces, es una forma indirecta de envenenamiento, ¿no? Muy bien, su rehabilitación duró más de 50 días, alrededor de 53. Sí, 53 días se han calculado desde el 14 de enero hasta el 8 de marzo, que se la ha trasladado. La hemos mantenido aislada, es decir, que no estuvo a la vista ni del público, ni de los funcionarios que la atendían, veterinarios, nutricionistas, biólogos, porque precisamente no queríamos que ella se acostumbre al ser humano. Entonces, este es un protocolo que nosotros tenemos que seguir para poder garantizar que cuando vuelva a vida libre no se va a volver a acercar a los humanos. El alcalde Luis Rebella estuvo presente en la liberación de la cóndor palca. Mencionaba junto a otras personas también de que esta liberación era un hecho histórico. ¿Por qué fue tan importante la liberación de la cóndor palca? ¿Y cuáles son las características de esta especie, de esta ave? ¿Qué tan importante es para el ecosistema, para la naturaleza, para todos nosotros? Sí, justamente es un hecho icónico porque es la primera vez que se libera una cóndorita. Es la primera cóndorita marcada con un transmisor satelital que se está haciendo en Bolivia. Es decir, que la información que ella nos va a poder dar científicamente es muy valiosa. El transmisor satelital es un aparatito muy pequeñito que lleva una antena que manda información de la ubicación que va a tener esta cóndorita a través del día y de la noche inclusive a un satélite. El satélite baja esa información a una empresa y la empresa te vende los datos. Entonces, a través de una tesis doctoral que está realizando el licenciado Diego Méndez, que pertenece, es investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural, se va a poder conocer qué movimientos está realizando ella, cuánto se mueve de distancia, qué territorio abarca, porque esa es una información que... ¿Puedan seguir todos sus pasos? Se le va a seguir todos los pasos. Entonces, es muy importante científicamente conocer eso. Es la primera de 32 cóndores que se han marcado para Bolivia. Entonces, el proyecto va a durar unos cuantos años y, bueno, ella nos va a dar la primera información. Pero, por otra parte, también es importante porque el retorno de una hembra cóndor a la naturaleza, cualquier hembra que retorna a la naturaleza es una potencial reproductora. Entonces, ella todavía tiene ocho años, los cóndores viven hasta 75 años casi como nosotros. Entonces, ella tiene todavía... Es bastante joven. Es bastante joven, tiene mucho tiempo todavía y es probable que ella vaya a reproducirse. Y respecto a su especie, Andrea, ¿esa especie está en peligro de extinción? Sí, ella está categorizada en estado vulnerable para el país. Se estima para nuestro país que solamente existen como un máximo, porque no se ha hecho un censo total todavía, existirían máximo, máximo mil cóndores para Bolivia, para todo Bolivia. Y en todo Sudamérica, como un máximo, se establece una cantidad de 10 mil cóndores. Si tú comparas eso con la población que tiene solamente La Paz, que digamos casi a los 2 millones de habitantes, realmente no es nada, ¿no? Para Bolivia mil cóndores es muy poco, ¿no? Ellos se van a reproducir cada dos años. El cuidado parental que dan los papás es hasta los 9 años. Entonces, a partir de esa edad recién, ellos van a empezar a soltarse, a independizarse y a conseguir pareja. Ellos establecen una pareja de por vida también. Es un animal único, ¿no? Y que, bueno, representando lo que representa en la cultura andina, ¿no? En la cultura boliviana, bueno, tenemos que cuidarla, ¿no? Es el dios de la Lajpacha, está en el escudo nacional, está en escudos de varios países de Sudamérica, inclusive. Es el malcu, pues, es un ave muy mística, muy icónica, ¿no? Muy especial. Y, bueno, como te digo, o sea, lo que nosotros hemos presenciado el otro día con la aparición de los cóndores, que se la llevan, la van a recoger, realmente ha sido algo... Un momento inolvidable. Inolvidable. Yo he llorado de emoción porque es todo ese proceso que hemos vivido, los que hemos estado participando desde el rescate hasta poderla devolver, ¿no? Y realmente ver que ella vuelva a libertad. Muy bien, qué buena noticia definitivamente de que la cóndor palca retornó a su hábitat, retornó con su especie, ya en buen estado de salud y, bueno, ahora es parte importante de todo un estudio científico que ustedes venían realizando. Otros animales que también se encuentran así en el zoológico vestipacos en proceso de rehabilitación y que posteriormente serán nuevamente, serán, prácticamente retornarán a su hábitat, Andrea. Sí, estamos con algunos proyectos, Paulita. Nosotros tenemos un proyecto de entrenamiento de aves rapaces, por ejemplo, que, bueno, se realiza con ayuda de voluntarios, inclusive de personal del zoológico, que es justamente para que águilas o, bueno, otras especies de aves rapaces que nos llegan y que están en condiciones de volver a libertad, porque no todas están en condiciones. Recibimos muchas aves que a veces nos llegan con el ala fracturada o con golpes que definitivamente van a impedir que estos animales puedan volver a libertad. Pero en caso de que nos llegaran, bueno, estamos ya, ya tenemos la expertiz como para poder rehabilitarlos y poder volverlos a hacer volar en su hábitat natural, especialmente en el Valle de la Paz, ¿no? Porque parece que hay jóvenes que juegan mucho flechando a estos animales y los lastiman. Entonces, la idea es poder trabajar un poquito con aves rapaces para que éstas puedan volver a su hábitat. Muy bien, Andrea Morales, administradora del zoológico municipal Bessy Pacos. Gracias por acompañarnos esta noche y, bueno, por darnos tan buena noticia acerca de la cóndor palca. Ojalá que muchas otras especies también, otros animales, puedan así retornar con su especie, con los suyos, a su hábitat. Gracias a todo ese manejo integral que ustedes les dan. Muchísimas gracias, Paulita. Sí, un trabajo maravilloso realmente, un trabajo interinstitucional. Sabemos que solos no podemos hacer mucho, pero realmente cuando nos unimos por una causa podemos hacer maravillas. Entonces, muy buenas noticias y muy contentos por esta noticia. Muy bien, Andrea, es otra oportunidad. Gracias. De este momento ya no es una pausa, pero ya volvemos con más de Hora 23. Nos vamos acercando a la recta final. Espérenos. Ya a los últimos minutos de Hora 23, nos vamos inmediatamente a Santa Cruz. Mariel Socup y este contacto en vivo. Adelante, Mariel. Así es, Juan Pablo. Bueno, ya yo estoy con un cartel. Ven este cartel que dice Los Días Verdes. Estos son los carteles que ustedes van a poder ver todos los domingos en el Mercado Abasto para la Feria de Los Días Verdes. Y para hablar sobre este tema ya me encuentro con el señor José Luis Maturano, presidente de ASOPROCA, Asociación de Productores y Comercializadores en Abastecimiento. Bienvenido a Hora 23, señor José Luis. Muy buenos días a la ciudadanía, al pueblo cruceño y a toda Bolivia. Al mismo tiempo invitamos a venir al mercado, a conocer el mercado mayorista, ya que estamos un año y casi cuatro meses en este centro de abastecimiento. invitamos los días domingos, junto con la subdirección de este mercado, estamos llevando adelante los días verdes, los domingos. Todos los domingos la ama de casa va a poder hacer su compra con un precio módico más económico y más barato. Si el producto de la cebolla cuesta 12, la roba, lo podrán llevar en 10 bolivianos, pero siempre y cuando viendo los letreros donde dice los días verdes. Estos letreros no solamente van a estar en el bloque D, que es el bloque de las verduras, ¿verdad? Van a estar en todo el mercado. Así es, en todo el mercado, en todos los rubros que hay, hay verdura, fruta, papa, cebolla, verduras, todo. Donde vean el letrero de los días verdes, quiere decir que hay precios más económicos, más baratos para ofrecer al público que acude a este centro de abastecimiento. Perfecto, le voy a pedir que nos acompañe a hacer un recorrido a todo el mercado como los televidentes pudieron haber visto hace unos segundos. Hay bastante movimiento, así que le voy a pedir, señor José Luis, venga con nosotros. ¿Por qué a esta hora ustedes están realizando todo este movimiento? ¿Hay bastante movimiento de los vendedores? ¿Por qué a esta hora? El mercado funciona casi las 24 horas del día, porque el producto llega ya desde las 6 de la tarde, 7 de la noche, empieza a llegar, como lo ven ahora, desde muy temprano ya ha empezado el movimiento a llevar a diferentes mercados, a diferentes centros de abastecimiento, como la ramada, los post, al campo incluso, a provincia, a camiri, a todo, tal vez ni cargan de aquí, de este mercado. Por eso este es un centro que distribuye a nivel nacional, podríamos decir. Y los días domingo, para la Feria de los Días Verdes, ¿desde qué hora pueden venir las personas? Las personas pueden venir desde la hora que puedan, las amas de casa siempre acuden de día, 6 de la mañana ya estarán los letreros verdes para que puedan ellos realizar su compra. Y también invitamos, ya que aprovechando que esto es a nivel nacional la entrevista, a todo Bolivia, que vengan a conocer las personas que vienen a visitar Santa Cruz, vengan, conozcan este centro de abastecimiento, es el primero en Santa Cruz y el primero en Bolivia. Muy bien, estoy segura que muchos de nuestros televidentes van a venir, van a asistir a las ferias de los Días Verdes. También tenemos entendido que se va a realizar la Feria del Durazno en San Benito. Denos detalles acerca de esta feria, por favor. La Feria del Durazno ya se llevó a cabo este domingo que ha pasado. Ha sido un éxito total para nuestros productores que vienen de San Benito. Han hecho una venta rotunda, muy buena. Ha habido precios accesibles, más baratos que el año pasado, podríamos decir. Gracias a Dios ha habido buena producción, desde 5 bolivianos el kilo hasta 10 bolivianos lo más caro, que antes costaba 15, 20 pesos. Pero gracias a Dios ha habido buena producción y sigue llegando el producto de San Benito. También vengan, acudan a este centro de abastecimiento. ¿A raíz de qué se originó la idea de hacer los Días Verdes en el nuevo mercado abasto? A raíz de que debemos de dar unos precios módicos, por lo menos un día a la semana, un poco más barato, ofertarle al ciudadano que viene rematar el producto el último día de la semana. Muchísimas gracias, señor José Luis. Entonces, la invitación está hecha para todos los televidentes que quieran asistir y que quieran adquirir frutas y verduras al costo. Con este informe nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo. A la red Bolivisión, muchas gracias. Y bueno, con este informe y con esta invitación volvemos a Estudios en La Paz y yo me despido. Que tengan un descanso reparador. Muchas gracias, Mariel, por ese informe. Será hasta dentro de algunas horas contigo. Y para nuestro cierre, una nota positiva. A veces es bueno despedirse con algo alentador y esperanzador. En este caso, el viaje de un niño muy talentoso a Estados Unidos. Nada menos que a la NASA. Conozcan las razones. Es un niño que tiene apenas 10 años. Le hablo de Diego Condori. La habilidad de fabricar un robot y programar ese robot para que toque un piano e interprete una canción lo llevó a ganar una beca para visitar el campus tecnológico de la NASA, que se encuentra en el país de Estados Unidos. Tocar el piano. Un robot que tiene cuatro motores, ocho dedos y toca el piano. La programación fue un poco fácil porque era do, re, mi, fa, sol. Él estudia en el colegio Montessori. Cursa el quinto de primaria. Y ya toca las teclas claves de su vida. Tiene la partitura clara en el futuro que le espera en la mecatrónica. ¿Te gusta esta robotica? Sí, solo... Cielo en la NASA, pero con los pies bien puestos en la tierra. Afectuosos, solidarios, comunicativos. Mis papás también me ayudaron, han tomado su tiempo para comprar los objetos que necesiten, robótico. O sea, él hasta ayuda. Sí. Sus compañeros se han convertido en un resorte, en el impulso para seguir en la senda de la programación. Es que todos lo apoyamos porque es muy bueno, ayuda a todos. Nosotros igual tenemos que ayudarlo. Yo me siento muy feliz. Él es un buen amigo, un compañero. De Guito, alias El Go, así lo denominan sus compañeros. Es considerado un niño prodigio que logró competir contra más de 400 proyectos. Y logró el número 20 de los mejores a nivel mundial. Ahora está a la espera de su viaje anhelado a la NASA a fin de año. Muy bien, con esta excelente noticia llegamos al final de Hora 23. Gracias por iniciar su semana junto a nosotros. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós, don Pablo. Chao, Paola. Ya estamos el martes 12 de marzo y en este martes nos reencontramos a las 23 en Hora 23. Quizás algunos minutos antes. Allí estaremos junto a ustedes. Gracias y hasta ese momento.